El sociólogo Cirilo Otero manifestó que solo en la parte gubernamental se puede apreciar un estado de indefensión ante la pandemia del COVID. La gente se está defendiendo a como puede, todo el mundo prevé, todo el mundo se cuida, se limpian las manos, ha hecho caso de las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud. Yo diría que la indefensión está en el aspecto gubernamental, no le importa qué es lo que esté pasando ni qué camino tomemos. Y lo mismo ha hecho con los asuntos en la frontera. Hay una indiferencia total que a lo que nos lleva es a creer o a considerar que este gobierno no existe para atender a la población como es su obligación. Yo creo que ya debemos de estar convencidos que el gobierno del señor Ortega no va a presentar ninguna estrategia para mejorar las condiciones de vida, ni con la pandemia, ni con la situación económica, ni con el desempleo. Si ponemos el ejemplo de lo que está pasando en la frontera sur y aún en la frontera norte, la gente en la frontera norte tuvo que entrar de manera clandestina, cosa que no se ha podido hacer en el sur, pero una desatención total. El sociólogo dijo que la única salida que le queda al pueblo es la unidad. El pueblo de Nicaragua lo que le queda es organizarse por barrio, por calle, por municipio, por departamento, para prevenir las situaciones difíciles y defenderse. Noticias 12, Darling Tellez.